Tenemos el segundo caso, Elías, y nos los envía la señora Ana María Ramos y está relacionada con cuál es la figura que deben utilizar las urbanizaciones de casa para un organismo como los Stone House. Ella nos escribe desde el Tinaquillo y ella quiere que se le brinde una aclaratoria. Ella dice que ella vive en una urbanización, el estado Cogedes, donde se constituyeron como una asociación civil y quiere saber si esta figura es la que debe ser utilizada y definida para este tipo de urbanizaciones. Sí, esta es una pregunta usual desde este tipo de comunidades, Tibaire, hay muchas de estas nuevas urbanizaciones de casa en Maturín, también en El Tigre, en Pariaguán, también recibimos muchas comunicaciones similares en Maracaibo. Bueno, ciudades que son planas, que se pueden extender bastante desde el punto de vista de la extensión de la tierra y que desarrollan conjuntos residenciales de casas. Así como en su momento se hizo en Caudare, en las afueras, en las cercanías de Barquisimeto y luego ahora está ocurriendo, bueno, ya tiene unos 8 o 10 años ocurriendo en Yaritagua, en la población de Yaritagua, ya en el estado Yaracuy. Y la característica es que son estas llamadas urbanizaciones privadas, o sea, las comunidades de casa o bien calles que se cierran de urbanizaciones ya tradicionales, que eso puede pasar en Valencia, en Barquisimeto, en Caracas, o las calles o las nuevas urbanizaciones que tienen una sola entrada, que tienen una sola salida, que son realmente condominios, tienen un dominio común, pero no se puede aplicar allí la ley de propiedad horizontal, porque bueno, de suyo lo dice, ¿no? Propiedad horizontal y esa es propiedad vertical. Lamentablemente no se puede aplicar, porque la verdad es que es mucho más beneficiosa la ley de propiedad horizontal que la ley de venta de parcelas o el código con todo lo hermoso que es el libro segundo del Código Civil, pues son apenas unos artículos que se dedican a la vida en comunidad. También existe en Venezuela un régimen especial que está previsto en la propia ley de propiedad horizontal, que es el de las viviendas generadas por el Instituto Nacional de la Vivienda, heredero, por cierto, de las propiedades del Banco Obrero, y también existe el régimen de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que por cierto, Tibaire, estamos de aniversario. Hoy martes, hace 10 años, que se promulgó la ley de régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Quizás deberíamos pensar en algún programa especial para evaluar, para considerar este instrumento jurídico. Y como te comentaba, Tibaire, el estar regulado por otro instrumento jurídico, bueno, cambia algunas cosas. La esencia, Tibaire, de una organización comunitaria de casas, de apartamentos, en un barrio, en una urbanización, en una ciudad grande, en un caserío, la esencia es similar. Ahora varían algunos rasgos, algunas características, de acuerdo a su ordenamiento jurídico, también la zona del país, por supuesto, los condicionamientos geográficos, incluso la composición etaria de una comunidad, también puede introducir algunos elementos, pero la esencia, la esencia es fundamental. Lo importante es que la vecina sepa que ella no está regulada por la ley de propiedad horizontal, sino por el Código Civil, especialmente por su libro segundo, y por la ley de venta de parcelas, si es el caso. En general es el caso, lo que pasa es que no siempre los vecinos lo saben, y no siempre hay un documento de parcelamiento al alcance de la mano. Bueno, ya estos son urbanizaciones que en algunas situaciones, Tibaire, tienen tanto tiempo que ya se han hecho ventas de dos, tres generaciones, y entonces ya un poco desaparecen esas evidencias iniciales. Pero en general esa sería la atención que le damos a la vecina, que ya está regulada por estos instrumentos, y que sí, la figura que tiene que constituir es la de una asociación civil, una asociación civil sin fines de lucro, según el Código Civil, entenderse es con el registro, no con la notaría, pero básicamente sabes lo de la asamblea constitutiva, las asambleas anuales, la rendición de cuentas, la elección de una directiva, la creación de una comisión electoral, los equipos de trabajo, los representantes de zona, el sistema de comunicación con la comunidad, la finanza, el principio de la transparencia en la finanza, son elementos que son afines a cualquier forma de expresión organizada de la comunidad, incluyendo un consejo comunal, una cooperativa. Oye, inclusive tienen la riqueza de poder establecer dentro de sus estatutos toda esta serie de normas que son estupendas para la organización comunitaria, creo que esta es la gran ventaja que tiene la asociación civil, y que ellos mismos pueden crear sus estatutos y utilizar por analogía algunas de las disposiciones de la ley de propiedad horizontal que son muy valiosas. Mira, hay un tercer caso, Elías. Tidi, desarrollemos un minuto, tú como abogada, que mi papá, Miguel Santana Mujica, era muy amigo de la analogía en el mundo del derecho, porque él decía, bueno, que el espíritu del legislador podía estar presente, podía ser transversal, usado transversalmente. Háblemos de, háblame un poquito de la analogía como una posibilidad, como un recurso para una comunidad. Bueno, en principio nosotros tenemos que saber que las situaciones se rigen por normas preestablecidas, pero si no existe una norma preestablecida, tenemos el recurso de la analogía, de aplicar otras disposiciones legales que puedan, dentro del marco legal, ser posibles para este caso. Por ejemplo, en el caso de las asociaciones civiles, yo he visto documentos de condominio, bueno, no lo he visto, lo vivo, donde yo vivo es un conjunto de ton house, de ocho ton house, y nosotros tenemos un documento de condominio protocolizado, tal cual, ¿no? Inclusive dice que se rige por la ley del propiedad horizontal, una cosa increíble, pero bueno, esto puede ser treinta años y ya está ahí. Tibaire. En el hecho científico, perdón. Sí, que sería extraordinario después hacer un nuevo paréntesis, vamos con paréntesis, corchetes, y no recuerdo cuál era la otra figura, ¿no? Eso era matemática del segundo año, si mal no recuerdo. Pero mira, Tibaire, con esto de, sí, de esos documentos, porque me dicen, no, mire, señora Elía, es que el documento dice que nos regimos, que somos un condominio y que nos regimos por la ley del propiedad horizontal. Le digo, sí, pero también un documento de condominio, un documento de su comunidad puede decir que ustedes van a elegir la Miss Venezuela para ese año, pero el hecho de que lo diga su documento no significa que sea cierto. Yo creo que lo ideal serían normas de convivencia dentro de un conjunto residencial como es. Pero volvamos al tema de la analogía. Yo puedo, a falta de una disposición expresa, como pudiera ser, por ejemplo, hay un tema que tenga que ver con las asambleas de copropietarios, que no está regido en la ley del propiedad horizontal. Nosotros pudiéramos ir dentro de lo que nos permita la especialidad con las asambleas de copropietarios, de accionistas de las empresas mercantilas, por ejemplo, que están mucho más regidas, está mucho más, habla de la convocatoria, está mucho más desmenuzada como debe hacerse, ¿no? Yo pudiera aplicar por analogía una disposición del Código de Comercio siempre y cuando no contraría el espíritu y el propósito de razón de lo que es la propiedad horizontal, ¿no? Eso sería la aplicación de la analogía. Cuando no existe una norma expresa y yo puedo utilizar como fuente del derecho la analogía, otra norma que me lo resta. Eso es posible. Lo que hay que tener es mucho cuidado, ¿verdad? Porque esa interpretación no puede ser al garete, o sea, no puede ser al libre albedrío, sino que tiene que tener unas normas y unas pautas. ¿De qué pudiera pasar? Para ver el ejemplo acá, que un conjunto como el mío, que somos ocho casas, hiciésemos una asociación civil y veamos dentro de nuestro estatuto que nos los podemos dar, las normas que tienen que ver con la constitución, con la organización de la directiva, o quién va a regir, quién va a administrar los bienes de estas cosas comunes, que no hay duda de que son comunes, ¿verdad? Y qué cosas de la propiedad horizontal, por analogía, nosotros pudiéramos aplicar. Así funciona en la práctica. Un ejemplo, un ejemplo extraordinario, Tibaire, con relación a las asociaciones civiles y la ley de propiedad horizontal es la figura de la carta consulta, que si bien en el Código Civil no existe como tal, bueno, no hay nada, nada que pueda decirnos que vaya en contrario, que lo que abjure de eso, que lo haga, que lo imposibilite, todo lo contrario, tú puedes decir, bueno, como en los condominios decidimos de esta y esta manera, también yo podría decir que en una asociación civil puedo hacerlo, que de hecho es como de un sentido como un demoledor, ¿no? Sí, sí, y tienes bases constitucionales, porque tú tienes el libre derecho a la asociación, a la reunión, entonces para la toma de decisiones, oye, qué chévere que yo diga, bueno, también aquí vamos a establecer un proceso de consulta por escrito para todos los copropietarios para definir cosas que son públicas. Eso es el ejemplo más práctico y más claro acerca de eso. Estupendo, me gustó eso, Elías, ese inciso para responderle a nuestra amiga de Tinaquillo. Mira, el último caso, cerramos.